Hey amigo, te gustan mucho mis videos y quieres apoyarme en mi canal, pues recuerda suscribirte es totalmente gratis y también activa junto la campanita de las notificaciones para que te llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video ¡Muchas gracias! 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 Y les digo, todo esto me puse a construir para que se pasaran los 100 días, que afortunadamente ya tengo el trofeo, ya me faltaría otro que sería el de lanzar diamantes a otro jugador, nada más que lamentablemente no tengo otro control para poder conectarlo y ya simplemente lanzarle diamantes a otro jugador para que me dé el trofeo. Y pues también se puede sacar en la forma online, pero bueno, tampoco tengo lo que es Playstation Plus, no puedo jugar con otros jugadores, pero ahí anda mi caballito, que también le tengo que construir un establo que no tiene, el pobrecito ha estado allá afuera muchos días. Y bueno amigos, hasta aquí vamos a dejar este nuevo video de Minecraft, nada más para mostrarles el avance que llevo aquí dentro del juego, también acá atrás construí una especie como de pequeño pozo, ahí para que tengan agua los aldeanos. Y bueno amigos, también pónganme ahí en sus comentarios qué opinan de mi nueva ubicación, la verdad es que a mí me ha gustado mucho, está muy muy padre. Y bueno, espero que este nuevo video les haya gustado, denle manita arriba si el video les gustó, también escríbanse al canal y recuerden activar la campanita de las notificaciones para que les llegue un mensaje cada vez que suba un nuevo video. Yo soy AmigoRacerge y nos vemos hasta la próxima. Chau.